y las cámaras con audio ahora vamos a 60 si es que es según le pille creo que el candy tiene el mismo que yo el occidental pero se da igual te sube el ping cuando lo sabes de la polla eso yo creo que es un placebo yo creo que solo hay un servidor y eso lo pone no puede ser que de 4 rankers me haya craseado en 3 es que no puede ser osea ya para empezar yo no debería ir a 60 de ping eso para empezar porque en mi vida he jugado tanto ping como jugaba en call of duty con 4 megas de cobre es cuando iba a 60 de ping esta es la nueva season si ha salido hoy la nueva sis con todos sus fallos o presionando más el tabulador para saber cuando puedo piquear me da miedo es que se va a buquear otra vez ya verás si estábamos si estábamos si estábamos también nos amea a tirar cosas debajo ¿no? ah ah a a a a a a a a a Mierete, putas Nada, sigue tanqueándome, a ver qué tal Joder, dos escopitazos Lo tenías por ahí, Eddy, muy low No somos, tío, no lo veo 25 Está joleando, tío Un master El profeo, perdón Está picando Tengo una en ventana Derecha, derecha, mami No te está viendo, sí, creo que está Está en trofe, ¿eh? Ha entrado, ha entrado Está pegado, está en el hambre La puse a las pato detrás de ti A ti Por no ir Por no ir no va ni el capturar pantalla en el Rainbow, tío Es que no va, no va el botón de capturar pantalla Mira, es que no puedo ni reportar el puto problema de la mierda de la conexión Porque le doy al capturar pantalla y no funciona dentro del Rainbow Six En mi escritorio sí, pero dentro del Rainbow no Hostia puta, tío Hostia puta, es que es muy fuerte esto, ¿eh? Es que es muy fuerte Muy, 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 muy fuerte Lo mal que va este juego O sea, le estoy dando el puto capturado a la... Y no me hace ni puto caso Esto es un ace Windows Shift S, a ver Vale, ese sí El que no me va es el imprint Bueno, mira, ya finca, ¿vale? Toto Voy Sí, hay uno aquí arriba de escaleras La boca En T main, vale Yo tengo a Lace aquí La postura, no mata ahí Las no se mueren, Fritz, tío Hay dos, Finke y Breast Sí, métete ahí a la esquina Intentando llegar a dos La guardiol Entró Vilares, la vio dentro Vilares Muerto el de Laundry Ah, eléctrico, entra adentro ¿Dónde estás? ¿Defuse? Puedes defusear de ahí, escondido, creo Increíble el jugador Si quieres, sois unos putos pringados Dime Alex, escondame ¿Qué te ocurre? Que buena, gracias Me compré Gear Pass y ahora me parece desbloqueados Los niveles del pase Y no me los da Se acaba arreglando ¿Vale? Ostia, Warzone si me molaría, eh A lo mejor Ah Vaya meme de juego, tío Es que no me extraña que No me extraña que la peña se meta a Chetos en este juego Es que se lo merecen, eh Osea, este juego se merece que esté hasta arriba de Chetos ¿Vale? 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 Puta mierda de juego, de verdad Antichist de Warzone está mejorando bastante Pueden ver este video Un saludo Un saludo Váfenos Saltos Dos 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 Tres Dos Dos Fortnite acaba de empezar la temporada Pillo el pase del Tiri Vaya a jugar No veo a nadie en punto Solo hay uno en litera ¿Literas? ¿Solo? Vale ahora si Otro en 90 ¿Puedo meterme a niños o que? En principio si No, esta tomba Que rota esta finca tío Que rota esta finca tío Es que esta muy rota ¿Dónde esta? Se la hace Si es que la finca esta es que este personaje No tiene puto sentido ¿Quién planta yo no? Esta abierto a la izquierda Tienen abierto, tienen Zhor Zhor y Pity Pito El Pity ese, la alarma Y esta el Orix, el niño No hay nada a la derecha Voy por blancas Tiro las candelas No veo nada tío Ahí planta ahí Me mata una Zhor Manto otra vez, aunque no haya candelas ni nada Uy No, me mata la Zhor tío 40 balas de ruido, osea no puede ser Me mata, bueno, plantao Lo tenía al lado tío Estas tu solo eh Eso quiero intentar No está No estoy en el tejado Corre, corre tejado Que lo cojas y vas a ir Esa es la verdad eso Dale Tampi, tampi, tampi Tampi, tampi No, la Claymore que puse Terrible, adolfo, salvando Salvando, adolfo, salvando La puta Claymore que puse ahí Terrible Hay una en columna Roto el escudo Joder, cómo está la gente No, me he matado Mi guarden sigue en unker, vale, no lo he abandonado Lo aguanto a la izquierda ¿Cómo? Qué perro Joder, es que mira el timing, tío Está pegado, pegado, pegado Está pegado, tío Se va a pusear el humo con la escopeta Hay uno ¿No? Te tiro a uno Te tiro a uno Esto nos queda la tío Está, está hatch abierta pero no veo a nadie La de... Meeting Puede que esté desde arriba pegueando para ver los pies Sí, sí La cosa es que yo no le veo con el drone, eh Tengo un drone aquí y no lo veo ¿Hay drones, Candy? Mmm... Creo que están todos fuera No, no tengo Intentamos Esto para arriba Una abajo Es ahí Tiene ángulo escalera Tiene ángulo escalera Tiene ángulo escalera Se ve uno Más... ¿Qué pasa? Tiene ángulo escalera Alambre, todo electrificado, escudo, la polla. Si me cobreis eso, yo puedo entrarme. Dale al escudo, vale? Ah, mira que guay. Se mato, se mato. Muerto. Vamos dentro, eh? No, me mata, me mata. Ha ido por Bunker, vale? No, 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 no. Están tanqueando escaleras de nevera, el mute. Vale. Tengo Bunker. Voy a eléctrico, pongo eléctrico. Muerto, Bandi. Nevera, nevera. Las ligeras son ridículas. Ridículas, tío. Las ligeras de este juego son ridículas, man. Eso es como estar jugando con la NPC en Modern Warfare 2. Hay un modo historia, o la gente simplemente construye y enseña cosas. O rolean, que sea. No, Free Fire no voy a jugar. ¿Quién es Clash? Eh, Monti, ¿abres tú aquí o...? Voy, voy. ¿Línea o rotación? Como queráis. ¿Cuántos de feis juego? No tengo ni idea, tío. Creo que 4200 o algo así. Apex no me gusta, eh. No importa. Creo que hay un Senna. Uy. La historia de Sabas en ir a tu bola y si acaso matar al dragón. Podremos probarlo, eh. O sea, es que no sé hacer nada en Minecraft. O sea, nada y nada. Soy nulo en ese juego. Eh... El Senna está en... Fuera de Master, eh. ¡Hostia! Está abierto con Mavri, aquí hay torre. Gracias por el host, por esta puta mierda. Muchas gracias por el hosting. Esta puta mierda de juego, que no vale para nada. Hay uno detrás de la placa. Están a la izquierda. Están entrando por... Vale. Hazte el rappel en... El gran humo. Viña. Le tiran de todo. Vete mejor. Vete re abierto, vale. Vete pa'l tico, Candy. Hostia, esta entra por acá. Breche de salto. No, no, el juego es una mierda. A mí me ha craseado ya... Tres, cuatro veces. Y el ping a doscientos... Y a sesenta. En mi vida he ido a sesenta de pu... Bueno, sí, las he usado anteriores, las sesenta. Pero que no, que no. Que en este juego no hay quien lo coja. Está en la mierda. Está... Un muchísimo puto juego. Vale, sigo teniendo uno en ventana. Avanza la gris, loco. Sí, déjales que dropeen. La tengo aquí a la derecha. No, no, no. Entra también el nuevo break. Me puede romper los... Sí, sí. No, pero... Perdón. El SENS se está tirando mucha mierda. Es que no hay nadie mirando. ¿No me defuse? Está dentro el SENS, claro. Ah, no está aquí. Eh... A Tico creo, ¿vale? Sí, A Tico. Está fuera. Quédate, quédate. No te muevas, no te muevas. Full HP. A ver, vete un poco. Vete al izquierda, vete al izquierda. Vete al izquierda. Vete al izquierda. 1HP, ha dicho una polla. 100. ¿Qué 1HP? Está tope. Quédate, quédate. Hostia. No jugáis jugar tiempo, eh. Vete para la escalera. Vete yendo para la escalera. Ah, Pipa no. Increíble jugador. Ahí está. Increíble. El silenciador, sí, sí. Estoy haciendo pruebas con él. Juego con silenciador porque estoy haciendo pruebas, porque me da la sensación de que tiene menos recoil, eh. Ha hecho Full HP. ¡De cago en Dios, qué malo oigo! ¡Tres al mayo! ¡Dos leroundos, sí! Dei韓ete planter en quien qu Zug y near called The Prozen. ¡Si! ¡Mi 10 de baile! ¡Te requires que desigran e desigran! Estar con el vídeo kilogram. ¿Volv-verte a la escalera?